Y para todos los amantes de las caronas a la chilena, voy por cien mil a mi caballo blanco Esta es la ranchera del caballo blanco, que un día domingo feliz arrancará Iba con la mira de llegar al norte, habiendo salido de Guadalajara Su noble jinete, le quitó la rienda, le quitó la silla y se apó a puro pelo Cruzo como rayos, tierras nallaritas, entre cerros verdes y el azul del cielo A paso más lento, llegó hasta el quinapa, y por Culiacán ya se andaba quedando Cuentan que los mochis, ya se iba cayendo, llevaba todo el hocico sangreando A duras penas, galopeando, galopeando mi caballito, pero aquí estamos, un nuevo grupo, garañón Pero lo miraron, pasaron por flora, y en el valle del yaqui les dio su ternura Dicen que cojeaba, que era la pata izquierda, y a pesar de todo siguió su aventura Llegó hasta el mocillo, siguió para Camorra, y por Mexicali sintió que moría Subió paso a paso, por la ruborosa, llegando a Tijuana con la luz del día Cumplida su hazaña, se fue a Rosarito, y no quiso echarse hasta ver entre nada Y esa es la ranchera, del caballo blanco, que salió un domingo de Guadalajara A bailar, a gozar, pegadito mi viejo, pegadito, sigue, 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 sigue Y te fuiste triunfador ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!